Hola con todos, bueno voy a usar el micrófono porque yo realmente tengo la voz muy baja, así que mejor para todos, incluso para las que están en el fondo. Vamos a empezar. Bueno, empezando por mí, mi nombre es Fernanda Andrade, vengo de Ecuador, de Quito, de la capital y yo trabajo para una consultora de software llamada Stack Builders. Es una consultora que se enfoca mucho en la programación funcional. No sé si ustedes están familiarizados, trabajamos con lenguajes funcionales y fuertemente tipados como Haskell, PureScript, Elm y más allá de trabajar con estos lenguajes, a nosotros nos gusta mucho lo que es usar todos estos conceptos, todas estas prácticas y empujarlos a otros lenguajes más populares como que pueden ser dinámicos. Entonces, esta charla que voy a dar el día de hoy, que es enfocada en TypeScript, viene precisamente de esa filosofía, esa filosofía de usar algunos paradigmas funcionales en JavaScript. Esta charla concretamente, que bueno, en inglés la llamé Don't Break the Contract, Full Stack Type Safety with TypeScript, que es básicamente cómo usar TypeScript para asegurar el contrato en nuestros sistemas distribuidos. ¿Están todos cómodos con español o preferirían inglés? ¿Español? Bueno, vamos ahí. Vamos a empezar con una pequeña revisión de TypeScript. Les prometo que va a ser pequeña porque muchos de ustedes ya están familiarizados por lo que pude ver ayer. Vamos a ver por qué los tipos estáticos son muy importantes y vamos a ver después cómo esto se aplica a un API y concretamente vamos a revisar una característica de TypeScript que se llama Project Reference. TypeScript, por usar el concepto que Microsoft le da, es un superset de JavaScript. Con superset nos referimos no que es otro lenguaje como tal, sino una librería extra de JavaScript que nos permite añadir tipos estáticos a nuestro JavaScript. Obviamente TypeScript ha evolucionado a un punto en que es prácticamente otro lenguaje, pero debemos tener en mente esto porque nos permite usar en JavaScript y, bueno, posteriormente lo transpilamos a JavaScript. ¿Por qué los tipos son importantes? Bueno, es una pregunta. ¿Por qué nos está gustando tanto TypeScript? ¿Por qué lo estamos usando y por qué lo estamos viendo más cada día? No solo en React o en Vue o en Angular. De hecho, nació con mucha de su popularidad, nació con Angular, sino que también ya lo estamos viendo a nivel de servidor, ya lo vemos en Node. ¿Y por qué nos está gustando? Porque precisamente nos estamos sintiendo mucho más productivos con este lenguaje, ¿verdad? Con esta herramienta. Sentimos de que podemos trabajar más rápido, más seguro y como tal. Entonces, me gustaría empezar con un pequeño ejemplo. Aquí he escrito unas pequeñas líneas de código. Así lo pueden ver todos. Ya. Bueno, aquí yo tengo un objeto que he creado que tiene un nombre y una edad. Y básicamente yo voy a usar, yo voy a transformar una de las propiedades de este objeto a través de esta función changeProperty. Y hasta ahí todo bien. Son unas líneas simples de código. Esto es JavaScript. Ahora, imaginemos que escribimos ciento líneas de código. Esto es solo una parte de un código que quizás tiene cientos de miles de líneas. Y unos días después de haber escrito eso, queremos, yo qué sé, usar esta función. Pero nos olvidamos que no teníamos nombre y edad. Así que queremos cambiar el email. Bueno, lo hacemos y esto enviamos a producción. ¿Qué va a pasar? Pues, se dañó todo. Obviamente no hay un email en el objeto que creamos inicialmente. Pero como tenemos tanta... No es que fue una equivocación absurda nuestra. Tenemos que admitir que somos personas y que a veces nos olvidamos. Entonces, nos olvidamos de esto y, bueno, ahí hubo un problema en producción precisamente por esto. Ahora, si le añadimos TypeScript a este problema, vamos a ver que, bueno, empecemos por partes. ChangeProperty, bueno, le he añadido unos tipos bastante sencillos. La propiedad va a ser un string y lo que voy a retornar es un string. Pero, bueno, esta parte no es la importante. La importante es que yo voy a definir un tipo muy específico para lo que yo voy a hacer. Y, básicamente, creo esta interfaz de usuario que define la estructura del dato de mi objeto. Y la voy a usar para crear mi objeto. Entonces, cada vez que yo quiera crear un objeto que represente un usuario, yo voy a tener que usar las reglas definidas por esa interfaz. Entonces, cuando yo quiero hacer algo como esto, cambiar la propiedad de un email, bueno, a lo mejor lo podemos hacer en nuestro editor de texto, pero cuando llegamos a transpilar, a compilar el código como tal, pues ahí entra TypeScript y nos dice que va a haber un error. Y eso es buenísimo porque no hemos llegado al punto de entregar nuestro código con errores a producción, sino que nos hemos dado cuenta en el momento de desarrollo que hay un error. Y eso, precisamente, es lo que queremos hacer siempre como desarrolladores. En el momento del desarrollo, como tal, encontrar la mayor cantidad de errores. Entonces, perfecto, logramos algo estupendo aquí. Lo que vamos a darnos cuenta poco a poco es que conforme nuestro tipo sean más precisos, más específicos, menos errores vamos a encontrar. En este caso, concretamente, tenemos un tipo usuario que tiene un tipo muy, muy definido y por eso es que podemos encontrar ciertos errores. Pero obviamente la vida no es perfecta y a menudo como programadores tenemos que trabajar con tipos que son, o no tipos, con datos que son dinámicos. Y bueno, TypeScript también nos ofrece algunas cosas. Para abstraer un poco más este concepto, me gustaría hablar de lo que es cardinalidad. Si se acuerdan un poco de teoría de conjuntos, cardinalidad es el número de elementos que encuentran en conjunto como tal. En tipos sería el número de valores que podría adquirir precisamente ese tipo. Por ejemplo, si usamos, por ejemplo, este tipo sumtype, status, definimos precisamente dos valores. Es active, inactive. Y decimos que la cardinalidad de este tipo, status, es dos, porque solo puede tomar esos dos valores. Sin embargo, en TypeScript y en general en JavaScript tenemos tipos que tienen la cardinalidad infinita. Por ejemplo, el tipo unknown que es dado por TypeScript puede adquirir no solo el valor de null undefined, sino que pueden ser todos los valores que sean un object, un string, un número, un símbolo, una lista, como les digo, infinito. Y trabajar con este tipo de tipos obviamente nos complica las cosas porque tenemos que pensar en todas las opciones. Sigamos con estos conceptos en mente y ahora quisiera trabajar con una función específica. En la parte superior ustedes ven que definí una función muy básica que se llama tier, que básicamente toma un parámetro, un valor, y lo divide para tres. Si lo pensamos desde el punto de vista de cardinalidad y nos extendemos un poco más en conceptos y hablamos de dominios y codominios, se acordarán que dominios en matemáticas es básicamente todo el conjunto de datos que pueden tener en la entrada de su función y codominio es todo el conjunto de datos, todos los posibles valores que su función puede devolverles, ¿verdad? Bueno, pues, básicamente a esta función nosotros idealmente, en un mundo ideal, solo le vamos a dar un número. Y este número en JavaScript nos va a devolver otro número. Bueno, hasta ahí, perfecto. Pero eso es solo en un mundo ideal. Ustedes que ya han trabajado con JavaScript se habrán dado cuenta que podemos enviar un montón de datos. Y una de esas cosas, por ejemplo, es un string. Si el string es un número hecho string, de hecho, JavaScript les va a devolver un número, pero si no es un número en string, sino simplemente una cadena de datos cualquiera, les va a devolver un not a number, que irónicamente en JavaScript es un número. Pero también hay más cosas. Esta es la parte como lógica, es la parte que tiene sentido. Pero en JavaScript podemos hacer cosas mucho más locas. Y, por ejemplo, podemos usar voids, objects, arrays, y todo eso nos va a retornar un not a number, que si ustedes tienen un programa, a lo mejor lo van a tener que manejar uno por uno. Y también pueden hacer, de hecho, pueden probar y usar un símbolo, y en cambio aquí vamos a tener una excepción. ¿Ok? Eso es JavaScript. Y por eso les digo que a la mayor opción de valores que puede tomar su entrada y su salida, la mayor cantidad de errores que podemos tener. Generalmente decimos que esta función, la que ven aquí, es una función parcial, porque solo está definida para un caso, que es la del número. Si llega a fallar para los otros, es porque no fue definida para símbolos, ni para voids, ni nada de eso. Entonces esta es una función parcial, a la que le faltan ciertas definiciones, y de hecho nos puede dar errores. Como programadores, nosotros no queremos eso, sino tener funciones que no tengan errores raros. Entonces, a la final vamos a tener todas estas opciones, y vamos a ver un montón de casos así. Les recomiendo, si les interesó este tema, y verlo desde la perspectiva un poco de las matemáticas, les recomiendo esta charla de Lauren Tang, Learning to Love Time Systems. Es una charla muy interesante, que da muchos más detalles en este aspecto. Más tarde les compartiré las diapositivas por Twitter, así que pueden revisar esta charla. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir este número de valores, todas estas cosas extrañas que nos encontramos, y así tener programas más precisos, más seguros? Bueno, pues definamos los tipos. Empecemos con un tipo que es muy básico en TypeScript. Aquí le hemos añadido que el valor que va a tomar nuestra función va a ser un número, ¿ya? Y si lo vemos desde la perspectiva del dominio y del codominio, este valor va a tomar un número y va a retornar un número. Pero, ¿se acuerdan de los nulls y undefined? Bueno, como programadores, JavaScript creo que es nuestro, es con lo que tenemos que vivir, ¿verdad? Ya, entonces, tenemos, veamos qué pasan con los nulls y undefined con esta función en concreto. Pues, resulta que TypeScript los va a aceptar. Cuando trabajan con TypeScript y definen un tipo número, también van a poder pasar nulls y undefined. Y, bueno, que esto no es muy bueno, porque nosotros dijimos que solo queríamos números, nada más, ¿verdad? Entonces, esto es realmente bueno, pero no tan bueno. Así que, me gustaría hablarles de un tipo que se llama non-nullable, que también está definido en TypeScript. Y, básicamente, lo que nos permite es definir, usar ciertos tipos sin los nulls y undefined. Y, ahora sí, verdaderamente, nuestra función solo va a aceptar números. Entonces, solo en este punto hemos logrado definir y lograr que nuestra función sea total. Es decir, solo está definido para el tipo número. Si ustedes intentan añadir o pasar otro tipo de tipos, no les va a permitir TypeScript. Esta es la definición de TypeScript, de non-nullable. Lo pueden ver, obviamente, en las librerías. Y, básicamente, non-nullable está pasando un type parameter, un parámetro, un tipo de parámetro. Es, básicamente, un tipo genérico. Ustedes van a definir el tipo cuando, el momento de pasarlo. Y, lo interesante de esto es que está usando un tipo condicional. Y, básicamente, este tipo condicional nos dice que, que si este parámetro genérico es null o undefined, nunca va a ser aceptado. Porque never, en TypeScript, significa que ese valor no va a suceder nunca. Y, bueno, para los otros valores sí va a funcionar. Entonces, perfecto. Así es como logramos tener más seguridad. Y, ahora, para ver concretamente esto en acción, vemos que, que si lo usamos tal y como está, el compilador se va a quejar. Nos va a decir, ok, no puedes pasar null ni undefined, porque son, porque no es del tipo número. Bueno, perfecto. Entonces, así logramos que, menos bugs. ¿Por qué? Porque podemos decir que, a la menor cardinalidad, a la menor cantidad de valores que pueden tomar estos datos, hay el menor número de bugs. Habrá menos casos extraños. Y, bueno, si aún así no se han convencido de usar tipos, quizás me dirán, bueno, todavía no les estoy convenciendo. Me gustaría hablarles de una de las nuevas características que salió hace unos días con TypeScript 3.7, que es el optional chaining. Como ustedes saben, en JavaScript o en TypeScript, podemos definir objetos con propiedades opcionales, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver una interfaz que define precisamente las propiedades de un objeto con opcionales. Y podemos ver, por ejemplo, details es opcional y tal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en TypeScript con la versión 3.7? Para retornar el tipo, perdón, la propiedad zip. Pues, básicamente, empezamos. No tenemos que validar nada, afortunadamente. Y vamos, poco a poco. El compilador sabe que todo esto es opcional, así que nos está ayudando. Y listo. Esto, básicamente, es lo que tenemos que hacer para retornar una propiedad. Antes, como ustedes saben, si teníamos que hacer algo así, teníamos que crear todo un predicado que nos permita validar que todos esos datos existan. Caso contrario, nos íbamos a encontrar con excepciones, undefined y tal. Pero ahora, con TypeScript 3.7, podemos hacer esto. Y bueno, espero ahora sí haberles convencido de usar TypeScript. Ahora que ya hemos visto más o menos cómo TypeScript se puede usar, les animo a que lo usen efectivamente. Usen las interfaces, usen los tipos, creen tipos que sean refinados. Pero, de nuevo, ¿por qué nos deben interesar los sistemas de tipos como programadores? Ya no solo en JavaScript, sino, por ejemplo, en Python o en otro lenguaje dinámico. Y bueno, para esto quiero citar a Anders, que es parte del equipo de TypeScript. Y precisamente, es que queremos encontrar errores antes de que el cohete vuele. obviamente el cohete es nuestra producción, esperemos que no sea un cohete de verdad, en nuestro caso. Pero queremos encontrar la mayor cantidad de errores antes de que estos lleguen a producción. No nos va a eliminar los bugs de milagro, pero sí que nos va a ayudar a eliminar una buena cantidad de errores. Así que, ya saben, no compilen, no hagan chequeo de tipos en producción. Eso sí va a ser terrible. Ahora bien, como les dije, yo les quería hablar no solo de TypeScript a nivel de plataformas. Ustedes ya están usándolo quizás en React, en Vue, o quizás incluso en el backend a nivel de Node. Incluso hay Dino, este nuevo lenguaje, bueno, no lenguaje, este nuevo Node, que lo están haciendo, de hecho, desde el principio ya con TypeScript. Pero bueno, ustedes ya lo están usando, pero además, como programadores, nosotros a menudo nos encontramos con otro tipo de problemas. Este concretamente, bueno, ¿qué les recuerda? bueno, sí son grafos, pero me gustaría hablar de otro tipo de problemas que como programadores nos encontramos y de hecho también es otro tipo de complejidad, otro tipo de problema y como siempre, más problemas complejos. Ya. Entonces, esto es un sistema distribuido. en un sistema distribuido hablamos de la importancia de tener nuestra comunicación sincronizada de tal forma de que nuestros distintos servicios estén sincronizados. Uno de los clásicos problemas que tenemos en un sistema distribuido es que la comunicación, lo que esperaba el uno ya no es lo que era antes. Entonces, bueno, esa es otra pesadilla. Aquellos que trabajan con microservicios se van a sentir muy identificados. Hablemos concretamente ahora de un concepto que a menudo se habla cuando trabajan con sistemas distribuidos y es un contrato. En un API, en un API, trabajamos con contratos y contratos básicamente es una serie de reglas que existen para definir la comunicación a través de la comunicación entre un proveedor y un consumidor. En su sistema distribuido pueden tener muchos proveedores, muchos consumidores, pero lo importante aquí es que existe esta dinámica. Esta es la dinámica básica, un consumidor y un proveedor que se comunican siguiendo un contrato. Para hablar de un tema en concreto, de un ejemplo en concreto, algo que es muy popular es tener un servidor API, un servidor con un API y tenemos unos consumidores que pueden ser una aplicación web, una aplicación móvil, una aplicación de cualquier otro tipo que está usando ese servidor, ¿verdad? Y generalmente ahora lo que usamos es comunicación a nivel HTTP, puede ser RESTful y bueno, para ver concretamente siguiendo RESTful, ustedes saben, tienen un payload JSON y aquí concretamente para tener un ejemplo, yo tengo igual un nombre y un precio, los dos son singulares, un solo elemento, el uno es un string y el otro es un número y básicamente así es como está interactuando mi consumidor y mi proveedor. Ahora, supongamos que alguien pidió algún requerimiento y ahora, como ustedes saben, todo cambia, entonces necesitamos una lista de precios, sin embargo, por alguna razón, ya saben que mucho de los problemas que existen en el desarrollo es la comunicación en el equipo, a menudo hay equipos que se dividen en front-end, back-end y hasta que le llegue al uno y al otro, bueno, que siempre hay problemas. Entonces, básicamente el back-end cambió a una lista de precios y bueno, se murió todo en el front-end pero es normal y van a ver que si ustedes trabajan en ese tipo de dinámicas van a ver que es un error común y por eso es que de ese error han surgido de hecho herramientas para intentar resolverlo. Entonces, básicamente así es como creamos un desastre a partir de solo una línea de código. Pero bueno, entonces cualquier cambio en la estructura de datos de los datos de nuestra comunicación nos lleva a romper esos contratos. Como les digo, esto no solo viene desde el momento de TypeScript sino que este problema ha existido desde que hablamos de sistemas distribuidos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las personas lo están resolviendo o cómo lo han ido resolviendo a través de los años? Bueno, hablemos de pruebas de integración. Una forma de asegurarse de que nuestros servicios estén sincronizados es a través de las pruebas de integración y básicamente ¿cómo funciona una prueba de integración? Tenemos un proveedor, básicamente lo que hacemos es simular o de hecho no simular, levantamos un ambiente donde nuestro proveedor funciona y al mismo tiempo nuestro consumidor y una vez que ya están funcionando y encendidos y listos para empezar simulamos una comunicación entre los dos. Empezamos con una solicitud y obviamente vamos a tener una respuesta y lo que nuestras pruebas de integración van a hacer es analizar esa solicitud y esa respuesta y verificar si está bien o no. Bueno, eso es básicamente lo que hace una prueba de integración. obviamente hay varios tipos de pruebas de integración pero esta es como el resumen general. Ahora bien, estas pruebas de integración como implica tener nuestros servicios funcionando, levantar nuestros servicios son caros porque son más lentos de implementar a menudo son incluso cuando tenemos que escribir el código tenemos que levantar otro ambiente, tenemos que preparar los datos de prueba entonces son difíciles de implementar pero al mismo tiempo son confiables ¿por qué? porque es lo más cerca que vamos a tener nunca de simular la realidad ¿verdad? entonces como estamos trabajando con los servicios reales como tal son muy confiables lamentablemente son lentos y costosos y yo muy pocas veces he visto sitios donde de hecho tengan pruebas de integración de este tipo. otro tipo de pruebas son las pruebas de contrato de hecho hay herramientas dependiendo de la plataforma del framework y básicamente lo que hacen es levantar uno de los servicios y simular una comunicación con algo intermedio básicamente levantan algo en la mitad de la comunicación y solo trabajan a nivel de un servicio y una vez que se simula la comunicación y tenemos una solicitud y una respuesta esto se compara con un contrato un contrato puede ser un archivo con una serie de puede ser una especie de ejemplo del response de la respuesta o de la solicitud y se lo compara y lo mismo pasa con el consumidor básicamente el otro se lo puede pagar y solo se trabaja con uno solo y lo comparamos con los contratos ahora bien estos como solo trabajamos con un solo servidor solo requiere un solo servicio son más rápidos no son tan lentos y obviamente son un poco menos caros que las pruebas de integración de hecho hay herramientas que a lo mejor hacen que las cosas sean más rápido pero cuál es el problema de esto el problema es que sus pruebas van a depender de ese archivo de contrato ¿verdad? y si ustedes se olvidaron de generar ese archivo de contrato después de ciertos cambios entonces sus pruebas no van a ser muy confiables de nuevo como esto no se asemeja mucho a la realidad como en las pruebas de integración entonces estas pruebas son menos confiables ahora vamos a la parte interesante y es que los las pruebas ayudan pero no son suficientes porque a mayor complejidad que tenemos y no hay nada tan complejo como un sistema distribuido es más fácil encontrar bugs ya entonces ¿cómo le estamos solucionando? ¿cómo se puede solucionar esto con TypeScript? bueno TypeScript ofrece esta característica que se llama Project Reference es relativamente nuevo de hecho todavía está en proceso de mejora pero con esto básicamente podemos crear tipos en el Backend y en el Frontend tipos compartidos que nos permite mantener nuestros contratos a nivel de proyecto a nivel de sistema bueno si como les digo esto es a nivel de TypeScript entonces obviamente trabajamos con proyectos de TypeScript si lo vemos desde una perspectiva de de un proyecto de un repositorio básicamente lo que tenemos es un cliente que es su propio proyecto independiente que tiene su propio archivo TSCom también tenemos un servidor igual independiente no está relacionado con el cliente y aquí es lo interesante tenemos un punto común entre los dos son unos tipos compartidos con su propio TSCom ahora bien ustedes me dirán que eso ya se podía hacer desde la versión uno y es verdad pero lo que ahora ofrece TypeScript es básicamente la opción de usar un archivo de solución global lo que nos facilita de muchas maneras el manejo y gestión de todos estos proyectos los cambios y tal veamos cómo funciona bueno si ustedes básicamente lo que ofrece este Project Reference ustedes tienen su archivo TSConfig bueno si ya lo han usado saben que ahí es donde ponemos todas las configuraciones de nuestro proyecto a nivel de tipos nos ofrece una nueva opción que se llama Project Reference y en Project Reference podemos añadir todos los diferentes ramas que tiene nuestro proyecto como ustedes pueden ver aquí tengo el cliente el servidor y los tipos compartidos eso es básicamente lo que tiene el archivo de solución el archivo global y bueno si tenemos un cliente si vemos el archivo de configuración del cliente vamos a ver que va a referenciar a los tipos compartidos entonces cada una de esas librerías de esos proyectos van a tener la referencia a lo que están compartiendo y básicamente si ustedes compilan usando el archivo de solución bueno yo sé que quizás no está con mucho detalle ahí está mejor lo que permite TypeScript es que va a identificar automáticamente todos los proyectos de ese que está que está en el en el repositorio como tal pueden ver aquí que TypeScript identifica los los archivos los tipos compartidos el cliente y el servidor ¿verdad? y los va compilando en orden pueden usar cosas y también lo poderoso de esto es que TypeScript les permite construir esto incrementalmente entonces si solo cambiaron algunas cosas va a compilar solo los proyectos que se cambiaron imaginen que ustedes tienen un sistema distribuido con 10 o 20 servicios pues bueno la velocidad es mejor al compilar porque solo va a compilar lo que cambiaron pero lo más importante de todo esto cuando ustedes tienen sus contratos a nivel de tipos es que los tipos se convierten en la fuente de la verdad en la única fuente de la verdad no es que ustedes tienen por ejemplo en Swagger no es que ustedes tienen que generar los archivos en función de su código no ustedes primero cambian sus tipos cambian su contrato y después cambian el cliente y el servidor entonces por tanto si nosotros no tenemos que añadir un paso extra los tipos se convierten en nuestro contrato y básicamente esto es lo importante de esta solución bueno aquí hay un ejemplo de un contrato que he creado como ven simplemente la declaración de un namespace cualquier tipo y he creado y básicamente estoy definiendo la interfaz y los datos que necesito para esta comunicación después lo vamos a ver más a fondo pero esto es lo que ustedes encontrarán en los tipos compartidos y estos tipos compartidos yo los voy a poder usar en mi cliente y en mi servidor y este es un ejemplo del servidor básicamente estoy usando los tipos que definí de nuevo ya les vamos a ver con detalles bueno en este caso concretamente estoy definiendo una función una función get users que para a nivel de comunicación http puede ser un endpoint de tipo get ¿verdad? bueno pues del tipo promesa porque generalmente bueno como ustedes saben esto requiere alguna operación asíncrona una llamada una base de datos o un API entonces generalmente este tipo de operaciones son bueno con una promesa son asíncronas y yo básicamente lo que estoy haciendo en el servidor es crear una función que cumpla esa firma y básicamente ahí tengo el usuario y de hecho si no le si no retornara una promesa me daría un problema lo mismo estoy definiendo aquí la estructura de datos como les dije a menudo lo que sucede es que rompemos la estructura de datos entonces aquí definimos la estructura de datos y en el servidor tenemos esa estructura de datos entonces como ven tenemos lo que tenemos en el contrato en los tipos compartidos los estamos usando en el servidor ahora imaginemos que quiero cambiar en lugar de nombre quiero usar un nickname algo así ¿no? bueno pues lo primero que yo tengo que hacer y esto es muy importante es ir al API al contrato del API y cambiarlo y si yo intento compilar después de haberlo cambiado me va a dar errores me va a dar errores y me va a decir que que de hecho los tipos están desactualizados y ahí es donde me va a decir TypeScript que ya el tipo name que había en el cliente y en el servidor ya no existe que tengo que cambiarlo entonces uy creo que voy a romper el perdón entonces como ven así aquí está TypeScript quejándose y dice no te falta cambiar el cliente te falta cambiar el servidor caso contrario no puedes avanzar y como ven hemos logrado cambiar contratos con los tipos y si el cliente y el servidor simplemente no siguen estas reglas pues en el momento yo de hacer un push es que simplemente mi sistema continuo se va a quejar y va a decir no no puedes continuar entonces perfecto como les dije hemos logrado de que el cohete se rompa antes de despegar ahora veamos algunas de las características concretamente que logramos con esto a nivel de conceptos podemos hablar de una separación lógica separación lógica que es muy importante en programación porque no están mezclando ni el frontend ni el backend ni los tipos tienen una separación lógica tienen sus propios paquetes como ven cada uno es independiente no hay ningún acoplamiento todo está separado pero sin embargo lo suficientemente sincronizados como para que nos ayude a identificar errores entonces tenemos la separación de responsabilidades tenemos paquetes que no están acoplados y tenemos código que no está referenciado porque en TypeScript pueden referenciar donde quieran pero ahí empiezan a tener problemas de obviamente de acoplamiento y ahora hay algo interesante con esta solución a lo mejor algunos de ustedes ya han trabajado con monorepositorios y han trabajado con un montón de paquetes uno de los grandes dolores de cabeza es manejar el versionamiento de los paquetes y a veces ustedes están haciendo los cambios y van a otro paquete y no ven los cambios y dicen ah me olvidé de actualizar la versión pues bueno generalmente si ustedes trabajan con dos paquetes cuando usan dependencias primero tienen que escribir los cambios escribir los cambios y después publicarlos y luego en el otro paquete tienen que actualizar esa versión y después empezar a escribir los cambios como ven son cuatro pasos para un cambio en otro paquete pero con Project Reference de TypeScript eliminan totalmente la cuestión de actualización y finalmente tienen esa capacidad de trabajar sin ese sin todo ese problema que genera las versiones de paquetes entonces para ya ir acabando porque hemos empezado un poco tarde y todo toda esta charla va en función en función de que usen tipos ya sea simplemente para encontrar errores de esos que les decía que parecen un poco tontos como es equivocarse en la propiedad en el nombre de la propiedad o como deletrean la propiedad a problemas mucho más complejos como son manejar la comunicación entre sistemas en un sistema distribuido pensemos el TypeScript es solo una herramienta podemos usarla de mil maneras piensen como los tipos si llegan a mover toda su lógica todos sus problemas a nivel de tipos básicamente ustedes ya no tienen que escribir código que verifique esa lógica porque sus tipos va a pensarlo por usted y sus tipos son mucho más inteligentes que nosotros entonces movamos eso a los tipos intentemos tomar ventaja de esos tipos y si no trabajan con Node y TypeScript en el backend o en el frontend trabajan con diferentes herramientas esto es una pregunta que a menudo me hacen pero yo trabajo con Python yo trabajo con Scala bueno si usan otro tipo de lenguaje tipado pueden usar herramientas como ustedes pueden ver incluso TypeScript se lo puede usar con lenguajes como Haskell como Scala como Java pueden generar interfaces y tipos para TypeScript en función de otros lenguajes tipados entonces eso es perfecto el punto de todo esto es que nuestros tipos sean nuestra principal herramienta para lograr esta comunicación en un sistema distribuido y listo muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta quizás? no ok cuando hablamos de compartir los tipos en el contrato veía que lo tenías como el proyecto para que se compartan tienen que tanto el front como el back tienen que estar juntos en el mismo proyecto lo puedo decir me explico si tienes dos repos diferentes un repos para el front y otro para el back y quieres compartir los tipos ¿cómo podrías hacer esa conexión? bueno ahí es más complejo esto se lo puede ver desde la perspectiva de un solo repositorio un monorepo que lo llamamos ahí ya tendríamos que hablar de cómo compartir el archivo de tipos entre servicios lo cual obviamente es más complejo pero de nuevo esto es cuando tú decides irte a esa solución de tener distintos repositorios para manejar servicios tienes que estar consciente de que eso va a pasar entonces bueno va a ser mucho más complicado pero pero hay opciones respecto a eso mismo ¿se podría considerar el tener un paquete de NPM que simplemente exporte las interfaces que hemos creado para los dos o sea que sea dependiente de los dos proyectos o algo así? claro por supuesto puedes hacerlo de hecho sería probablemente la opción más lógica de hecho es mejor respuesta que la había sí pero obviamente eso viene con las complicaciones de manejar las versiones de los paquetes y tal que era la ventaja que teníamos precisamente en este monorepositorio bueno creo que ya estamos ¿verdad? ya gracias aplausos 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 Gracias.